Abel Caballero también contestó las declaraciones realizadas ayer en Pontevedera por la ministra Ana Pastor, en las que aseguraba que harían de peinador un aeropuerto de referencia. Le recordó que ahora mismo el único que está invirtiendo dinero en abrir nuevas rutas es el Consejo de Vigo. No, señora Pastor, lo está haciendo el ayuntamiento, que es quien pone el dinero. Usted nada, usted nada. Usted para los vuelos cero. Por tanto, no se apropie de trabajos que hacen otros. La ministra Pastor, para vuelos cero, yo estoy encantado, ¿verdad? Dice que quiere que tenga las mismas reglas del juego, lo tiene fácil, que denuncie la política de ayudas de la Junta de Galicia, lo tiene fácil. La señora Pastor tiene fácil, que tengamos todas las mismas reglas del juego, que denuncie las ayudas que da el señor Fejó a Santiago y a Coruña y que pida que se actúe con la misma carta de viaje en Vigo.